No saben perder, yo te voy a explicar algo. Yo cuando perdí, perdí con la frente. Que la autoridad cuesta nuestra queja. Viene del bar. Nuestra queja es la siguiente con el dúo de Belén. Siempre vas a tener el beneficio de la duda, Juan. Pedí el bar, Juan. La señorita de la Sofía Cucur. Como capitana de un equipo de hockey importante. Usted sabe que el referee, sobre todo cuando das sus explicaciones, se tienen que atender a las reglas. Nos atenemos a las reglas, tiene razón. Muchísimas gracias, Belén, te agradezco enormemente. Bien, Juan. Dijo, viales, viales. Ahí no hay dos jujuy. Solo voy a decir eso. No hay una juy y una jujuy. Igual era simple, Juan. Es medio... Una juy y una juy. Claro, es medio un confuso... No, pero Pepe lo dijo primero. No, igual, José lo hubiese sacado de todas formas, pero Sofía habló cuando no tenía que hablar. Sos un mal perdedor, de verdad. ¿Fuiste bucho en el colegio, Marconi? Me parece una de cuenta. ¿En serio? Igual estoy mintiendo, fue excelente lo que hicieron, pero hay que buscar una manera... No, 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 no. Hay siempre una manera. Contrate la hilacha, Marconi. Contado por... No, no. Como almuerzo. No, este no cuenta. Como almuerzo. Este no. Sí, en los almuerzos. Sí, Sofía...